Vicepresidente, se ha dado a conocer justamente en las últimas horas una embarcación que ha sosobrado, que aparentemente según algunas informaciones ya había salido desde la isla de Margarita, tenía como destino Los Roques. ¿Cuál es la información al menos hasta esta hora que se ha podido recabar? Y bueno, todas las acciones conjuntas, por instrucciones de nuestro comandante jefe Nicolás Maduro, nuestro presidente. Y al momento de tener noticias de ese siniestro, inmediatamente se activó el Centro de Coordinación Nacional y allí el Sistema de Gestión de Riesgos, trabajando con la Armada Bolivariana, trabajando con el INEA, con el INAC, se pudo avistar casi todas las personas. De 23 tripulantes se rescataron 21 personas, todavía seguimos en la búsqueda y bueno, estas personas están siendo trasladadas a los centros de atención necesarios, bueno, para brindarle toda la atención médica, alimentos y que puedan volver a su casa tranquilos con sus familiares. Ahora hacemos entonces al Vicepresidente Sectorial para Seguridad y Defensa, almirante Efe Remigio Ceballo, información importante, esto en el marco de este encuentro con los bomberos metropolitanos y todo el sistema de riesgo y activación para la seguridad en situaciones de emergencia. Con la información, retornamos a los estudios. Adelante.